Tamara Falcó se casa con Inigo Nieva el 18 de julio en El Rincón, el palacio donde se rueda también la telenovela La Promesa, y en la serie se le conoce con ese nombre como La Promesa, pero parece que ese palacio no está en tan buenas condiciones como aparenta y necesita una inversión millonaria para ser adecentado. Hemos visto cómo en las últimas semanas surgía la noticia de que Tamara iba a vender El Rincón, noticias que luego desmentía y la revista Semana entraba en guerra con ella al aportar todas las pruebas de que efectivamente el palacio se puso a la venta. Lo tienes todo aquí en el canal, pero ahora hemos sabido que el palacio que heredó de su padre, y es para ella un lugar idóneo donde encontrar el matrimonio, pues no tiene las condiciones que desearía. Tal y como publica Informalia, la construcción es antigua, tan solo funciona un baño, y las ratas campan a sus anchas por los pasillos. El difunto Carlos Falcó no tenía dinero para invertir en su palacio, y con el paso de los años se echó a perder. Ahora sus dueños son Tamara y su hermano Manolo, pero tampoco parecen llegar a un acuerdo para reformar la fortaleza. Tamara y su hermano saben que es necesario desembolsar una buena cantidad de dinero y podrían estar esperando a cobrar una posible exclusiva de la boda para ponerse manos a la obra. En cualquier caso, la única certeza es que la colaboradora del hormiguero celebrará su boda en un enclave polvoriento a día de hoy, en desuso y con algún que otro ratoncillo como invitado. Según el citado medio, será necesario instalar baños portátiles y una carpa para poder celebrar el enlace. Al parecer, se hará un arreglo superficial de las pocas estancias que necesitan los novios y sus familiares, es decir, un lavado de cara para salir del paso. Después, Dios dirá lo que sucede con el palacio de la marquesa. Puede que esta necesidad de adecentar el rincón, entre otros detalles, hayan sido los motivos por los que Tamara e Inigo hayan decidido retrasar una semana su enlace. En cualquier caso, seguiremos pendientes de su boda, como no puede ser de otro modo. Suscríbete para estar al día y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.